Puedes instruir a más de mil Sé que no va conmigo La nube es tóxica, no fluye aquí Podrán pensar a ratos, la misa ya acabado Lo va a saber No hablar, queridas, esto vea No hablar, queridas, esto vea No hablar, queridas, esto vea Dime cuál es que siento Y por dónde corre el viento Esto es consumo No me olvido, el bucate, el desorden, el párpito ¿Vais a comprender? No habrá, queridas, esta fe En Cartagena hay un clon No hablar, queridas, esta fe Quiero ser más que un clon No hablar, queridas, esta fe El espectáculo empezó ¿Qué llevas tú? ¿Qué llevo yo? Tengo un gran gusto, música ¿Qué llevas tú? ¿Qué llevas tú? ¿Qué llevas tú? No hablar, queridas, esta fe No habrán, queridas, esta fe Quiero ser más que un clon No hablar, queridas, esta fe No hablar, queridas, esta fe ¿Qué llevas tú? No hablar, queridas, esta fe ¿Qué llevas tú? No hablar, queridas, esta fe Gracias por ver el video.